Tenemos que hablar del incendio y los migrantes fallecidos en México porque detuvieron a los responsables directos. También se habla de la posibilidad de responsabilidad por parte de los guardias. En estos días compartíamos el video al respecto. Y hay protestas en México por parte justamente de los ciudadanos en contra del gobierno de Manuel López Obrador, quien justamente se refirió al respecto y dijo que no habrá impunidad, que irán no solo por quienes detuvieron, sino también por ver si hay o no responsabilidad por parte de los guardias. Desde hace años hemos documentado que las estaciones migratorias no son lugares en donde deben estar las personas migrantes. Desde hace años también hemos dicho, y sobre todo a partir de la pandemia, de que estos lugares no tienen mecanismos de prevención ni estrategias de seguridad. Y justamente fue lo que sucedió. Las personas no fueron liberadas, las personas fueron mantenidas en el lugar. Y fue el Estado el que generó esta situación. El poder observar que las políticas migratorias de México son políticas migratorias de muerte, son políticas migratorias de detección, detención y deportación de las personas migrantes. Como colectivo de observación y monitoreo, exigimos que pueda haber una política migratoria humanitaria y no esta política migratoria que todo el tiempo lleva a las personas a un daño psicológico y a un daño que les está provocando la muerte. Exigimos al gobierno de México, a Secretaría de Gobernación, al presidente de la República, atención, respuesta y responsabilizarse de lo que sucedió, de esta tragedia que ocurrió el lunes en la noche, en la madrugada del martes. Esto no tiene nombre, esto ya basta de tanto perseguir, acribillar, extorsionar, robar, violentar los derechos de los migrantes, ya basta de asesinar, ya basta de un discurso de que son bienvenidos a México y resulta que la realidad es otra. Solamente en teoría y en palabras bonitas, pero en los hechos es todo lo contrario. No hubo ninguna noticia, simplemente se corrió la voz y el miedo de que nos vaya a pasar a nosotros lo que pasó hace dos días y nos acercamos a ver qué es lo que pasa, si de verdad pues nos dan una oportunidad. Pero ya aquí yo no me siento segura, porque bastante que nos corretea la migración, pero ya imagínate el miedo que a mí me da que me agarre la migración y que de repente pase un incidente de lo que pasó hace dos días y a mí no me dejen salir. Yo tengo familia en Venezuela, tengo más hijos en Venezuela. ¿Cómo yo le doy después? ¿Con qué base yo le doy a mis hijos? ¿O cómo yo le mando a mis hijos si aquí me pasa a mí algo? La situación es que debido a nosotros estamos esperando un proceso, una página, una cita, la cual es muy incierta, no nos dan respuesta, somos más de 15 mil, o sea, 10 mil migrantes y al día sale una o dos citas nomás y entonces nosotros ya tenemos ese desespero de las situaciones que han pasado, por ejemplo aquí en el retén de migración, en otros casos, o sea, la orden del presidente de que va a mandar a retirar a todos los migrantes que encuentren en la calle, entonces ya uno quiere que nos den una respuesta en cierto aspecto a ver si podemos cruzar hacia el otro lado de una forma legal, humanitaria, no sé cómo decirle. En sí no, nos sentimos inseguros aquí, nos sentimos inseguros. La mejor opción es entrar hacia el otro lado, nos sentimos más seguros de aquel lado que de este lado. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. La violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad.